Nuestras acciones son nuestro futuro. Buenos días a todos y a todas. En el Día Mundial de la Alimentación, este vídeo nos ha permitido arrancar en muy buena nota y hablando del futuro, que es algo importante y que siempre a la ONU le preocupa muchísimo. Hoy es el Día Mundial de la Alimentación. Nuestras acciones son nuestro futuro. Es el lema del día. Mejor producción, mejor nutrición, un medio ambiente y una vida mejor. La FAO celebra el Día Mundial de la Alimentación cada año, el 16 de octubre, para conmemorar la fundación de la organización en 1945 y crear conciencia sobre su mandato de garantizar que todos, en todas partes, tengan acceso a suficientes alimentos inocuos, diversos y nutritivos. La pandemia que estamos viviendo nos ha recordado que eso a veces lo damos por sentado y que realmente no es tan sencillo y muchas personas en el mundo están sufriendo todavía hoy inseguridad alimentaria. Algunas, por supuesto, antes de la pandemia, pero es un fenómeno que se ha visto agravado por la misma. El marco estratégico de la FAO busca respaldar la Agenda 2030 mediante la transformación hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, más inclusivos, más resilientes y más sostenibles. Como decía, el lema del Día Mundial de la Alimentación son nuestras acciones, son nuestro futuro. Los sistemas agroalimentarios sostenibles proporcionan seguridad alimentaria y nutrición para todos sin comprometer las bases económicas, sociales y medioambientales para las futuras generaciones. No sé si me están escuchando. Las cuatro mejoras representan la contribución de la FAO a los objetivos de desarrollo sostenible. Por una parte, una mejor producción, que es algo muy importante en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible y un gran cambio con respecto a los objetivos del milenio anteriores. Una mejor nutrición, obviamente. También un mejor medioambiente. Crear economías que no se construyan, y es algo también ético, sobre el bienestar de hoy, y no se construye sobre el malestar de las generaciones futuras, y por tanto, construir un medioambiente sostenible y que no comprometa a las generaciones venideras es algo sumamente importante. Y todo ello debe de contribuir a una vida mejor, a promover un crecimiento inclusivo que reduzca las desigualdades entre zonas urbanas y zonas rurales, entre países ricos y países pobres, entre hombres y entre mujeres, y entre grupos étnicos al interior de la sociedad. Como saben, también vamos a celebrar el Día Internacional de las Mujeres Rurales, y quisiéramos, a continuación, invitar a visualizar el vídeo de Koo Donggyu, que es el director general de la FAO, en el cual se comunica el mensaje del Día Mundial de la Alimentación para el 2021. Y yo hago esto en mi calidad de coordinador residente en el país, pero también como representante interino de la FAO, una tarea que me resulta muy agradable y grata, particularmente en un día como el de hoy. Entonces, invitaría a mis colegas a que pasen la intervención del director general de la FAO, por favor. ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias. Ha sido muy interesante ver el vídeo del director general. Mencionaba la cumbre de sistemas alimentarios y las consultas que hubo en los países, incluido, por supuesto, el Uruguay. Sin más dilación, quisiera para este Día Mundial de la Alimentación agradecer la presencia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero Fernando Matos, al que le doy a continuación la palabra. Bueno, muy buenos días, Pablo Ruiz. No sé si me escucha. Al final lo he escuchado un poco entrecortado. Si me escuchan bien, por favor. Perfectamente. Bien. Gracias, señor representante de las Naciones Unidas en Uruguay, Pablo Ruiz, Miguel Asqueta. Bien. Buenos días a todos. Un gusto estar en comunicación en esta instancia de celebración del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre y que nos encuentra en este ámbito discutiendo todo lo que se refiere a la alimentación y a los sistemas alimentarios. Compartimos los principios y fundamentos que defiende la FAO y el Sistema de Naciones Unidas respecto a los sistemas alimentarios, bastante discutidos y en un debate a nivel global respecto de su importancia durante todo este año y donde apostamos a sistemas sostenibles, resilientes, inclusivos y eficientes. El Uruguay, como país agropecuario y productor de alimentos, se encuentra en el camino y apuntando hacia el alcance de estos objetivos. Queremos y apostamos a un sistema productivo sostenible, amigable con el medioambiente, que asume los compromisos de la relación de la producción con el ambiente, que asume las metas de reducción de emisiones comprometidas en el Acuerdo de París y que estamos trabajando junto con otras carteras a efectos de que los sistemas productivos, como ha sido tradición del sistema productivo uruguayo, sean respetuosos del ecosistema, que protejamos el suelo, la biodiversidad y las fuentes de agua. El país ha sido un país que ha sido beneficiado de sus condiciones de recursos naturales. La mayor parte de los sistemas productivos son de empresas familiares y tenemos una proporción importante de productores de pequeña dimensión, productores familiares definidos y que son base de buena parte de nuestro sistema de producción. En Uruguay venimos progresando en lo que es la generación de alimentos como aspecto estratégico de la nutrición y de la buena alimentación de nuestra población, pero también generando los excedentes exportables, considerando nuestra pequeña población del Uruguay, protegiendo su medio ambiente y sus recursos naturales, es de una capacidad importante de generar excedentes a efectos de incursionar en el mercado internacional con características de productos de calidad, productos inocuos y que son respetuosos del medio ambiente. El Uruguay no tiene un sistema alimentario fracturado, tiene un sistema alimentario integrado y donde existe la disponibilidad de alimentos de calidad, proteínas de origen animal, vegetal, frutas, verduras, legumbres, en sus más variadas especies y clases y por lo tanto esto es un aspecto fundamental para los aspectos de mejora nutricional de nuestra población. Inclusive hemos avanzado en lo que tiene que ver a trabajos vinculados a la salud pública, de la importancia de la ingesta de proteínas en las mujeres gestantes, un trabajo que se viene haciendo junto con el Pereira Rossell y el Instituto de Neonatología del Hospital Público que atiende una cantidad importante de los partos y esta constatación clara de que la ingesta de calidad con presencia de proteínas de origen animal son fundamentales para el neurodesarrollo del feto y de la primera infancia en el aspecto fundamentalmente de su desarrollo intelectual. Los aspectos vinculados a la nutrición son muy relevantes, muy importantes. el Uruguay está comprometido a la reducción de todo lo que son las emisiones pero tenemos la característica productiva de emitir pero también de capturar carbono de la atmósfera y por lo tanto hemos hecho parte en todo este año de discusión de los sistemas alimentarios de una posición firme a nivel hemisférico de rechazar todas aquellas teorías que pretenden vincular a la producción ganadera fundamentalmente como la responsable mayor de las emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos que asumir y requerir un posicionamiento de base científica que tiene mucha controversia respecto a quienes son realmente los responsables de las mayores emisiones. Nosotros sí estamos comprometidos a defender los aspectos que mitiguen las causas del cambio climático pero no podemos estar de acuerdo con medidas como aquellas que pretenden involucrar o responsabilizar al sistema ganadero como uno de los mayores responsables de las emisiones cuando efectivamente los mayores aportes de metano vienen de toda la industria de los combustibles fósiles y de otras fuentes de energía. Nosotros nos comprometemos a colaborar en esta discusión en base a fundamentos científicos y en base a realidades. Más allá de este aspecto, nosotros entendemos que la crisis alimentaria mundial donde casi el 40% de la población mundial está afectada por aspectos de no alcanzar una dieta saludable lo debemos resolver en distintos aspectos. En la aplicación de mayores principios de buenas prácticas agronómicas en mayores principios de fortalecimiento de los sistemas sanitarios en materia de producción animal pero también en sistemas de protección de los suelos de reducción de residuos de una aplicación menor de agroquímicos sustituyéndolos por elementos biológicos de protección pero fundamentalmente también con la incorporación de la biotecnología que apunte a sistemas más sostenibles más productivos y más eficientes protegiendo el medio ambiente. El Uruguay tiene un sistema de manejo y de uso del suelo que es ejemplo de cómo proteger uno de los recursos más valiosos que tenemos que es nuestro suelo y que a través de un sistema agronómico de planificación productiva que establece la rotación de cultivos protegiendo los elementos nutricionales del suelo evitando la erosión el escurrimiento y que los nutrientes vayan a los cursos de agua contaminándolos creo que estamos en la vanguardia en lo que se refiere a la protección de los recursos. Otro aspecto que quisiera mencionar que es muy importante para que tengamos a través de una discusión mundial del comercio de los alimentos tan importante para revertir estos duros números que nos apunta la FAO respecto a los problemas nutricionales y los sistemas alimentarios en el mundo es que todavía tenemos enormes barreras al comercio de los alimentos. Este es un aspecto que no ha sido suficientemente discutido en el ámbito de las Naciones Unidas más allá de las discusiones en la Organización Mundial de Comercio pero también tenemos que discutir cómo puede llegar mejor los alimentos a muchas poblaciones necesitadas en la medida que tengamos un comercio más libre más franco y más sincero y menos hipócrita en función de los principios que muchas veces se defienden en los foros pero cuando vamos al comercio no se reflejan los mismos discursos de principios que se manifiestan en otros ámbitos. Por lo tanto entiendo que el tema de la liberalización del comercio agrícola también es un factor importante que debemos reclamar aquellos países productores de alimentos para que realmente los alimentos lleguen como tienen que llegar sin que sea un factor de protección como muchos países lo aplican. De forma que estamos muy satisfechos estamos trabajando también en varias áreas de las propuestas que coloca arriba de la mesa FAO y el sistema de Naciones Unidas cómo mejorar y reducir el tema de los desperdicios cómo mejorar justamente la mejor utilización de los sistemas alimentarios y cómo podemos llegar mejor a nuestra población más carenciada y en este ha sido un ejemplo en este gobierno con el acaecimiento de lo que ha sido la pandemia todas las ayudas de carácter social que el gobierno ha destinado inclusive a los sistemas alimentarios que seguramente el director del Instituto Nacional de Alimentación a referencia pero que hemos apoyado desde nuestra cartera para que así se puedan concretar para que llegue alimentación de calidad a la población más carenciada y más necesitada e impactada por los efectos de la pandemia. De forma que vamos a apoyar estas iniciativas de FAO que estén basadas en criterios sólidos en base científica y apoyando todo el posicionamiento que ha asumido el hemisferio respecto a los sistemas alimentarios. Muchas gracias por la oportunidad el saludo de las demás autoridades y que tengan el 16 de octubre un feliz día mundial de la alimentación. Muchas gracias. Muchas gracias ministro por su disponibilidad y su tiempo y sus palabras. Muy importante además la mención a la articulación de gobierno. Muchos de estos temas que son claves trascienden una sola institución. En esa lógica pasamos la palabra al director al segundo interviniente el director general de salud del Ministerio de Salud Pública el doctor Miguel Asqueta. Me permito recordar que tenemos aproximadamente unos 30 minutos para terminar o sea que la intervención debería tener lugar en un marco de máximo 10 minutos. Adelante por favor. Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que se escuche bien. Saludamos en este preámbulo del Día Mundial de la Alimentación por supuesto al representante de la FAO. Saludamos por vuestro intermedio a todos quienes intervienen en estas organizaciones internacionales con quienes nuestro país históricamente coopera, colabore que para nosotros son un sostén muy importante y este ministerio ha participado y participa en diferentes instancias y tenemos en curso acciones de cooperación con esta institución y por supuesto aprovecho a saludar a los integrantes del panel al señor ministro de ganadería de Cucuripesca al señor director del INDA y al representante del ministerio de ambiente que están aquí con nosotros entre otros traslado el saludo del ministro Salinas al subsecretario para tan importante actividad. Es probable que luego de esta intervención alguien haya dicho el ministro de ganadería y el ministerio de salud pública se pusieron de acuerdo con lo que van a decir aunque confesamos no haber tenido contactos previos porque en nuestra intervención y de lo que queremos resaltar va a ir en una absoluta consonancia con lo que acaba de manifestar el señor ministro de ganadería agricultura y pesca lo que es una política integral y manejo en lo que hace a este concepto de una salud que manejamos donde la salud integral del planeta salud animal salud vegetal salud humana todas deben integrarse en definitiva para lograr la mejor calidad de vida para nuestra gente mejor producción mejor nutrición un mejor medio ambiente y una vida mejor el lema de este año nuestras acciones son nuestro futuro mejor producción mejor nutrición mejor medio ambiente y una vida mejor obviamente que trabajando desde diferentes perspectivas intentaremos todos seguir en la transformación de los sistemas alimentarios algo absolutamente fundamental cuando este año el secretario general de las naciones unidas convocó una cumbre sobre los sistemas alimentarios como parte de la década de acción para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible desde aquí al 2030 se forjaba uno de los nuevos hitos a través de este evento se buscó que el mundo cobrara conciencia que debemos trabajar todos juntos para transformar la forma que producimos la forma que consumimos y la forma que concebimos a los alimentos sin esto difícilmente haya transformaciones sostenibles Uruguay forma parte de este proceso global Uruguay lo ha entendido muy bien la vicepresidenta de la república convocó a un diálogo nacional estos diálogos nacionales propiciaron la identificación de propuestas realmente transformadoras para los sistemas alimentarios tanto a nivel nacional regional y mundial que promuevan impulso en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible a través de debates inclusivos con actores relevantes de diferentes ámbitos de la sociedad se recabaron diversas visiones con perspectivas claramente de futuro para lograr sistemas alimentarios sostenibles e identificar prioridades para la acción en el contexto de las realidades actuales tomando como base los insumos de ese diálogo nacional se ha trabajado de una forma absolutamente mancomunada entre diversos ministerios el de salud pública el de ganadería agricultura y pesca el de ambiente es más el ministerio de relaciones interiores ha hecho como una especie de concatenación de los temas y los traslada hacia los diversos ámbitos para ello así desarrollar una hoja de ruta de Uruguay para la transformación de los sistemas alimentarios de aquí a 10 años aquí habrá un objetivo de centralizar los compromisos que el país asume en el marco de la implementación nacional de la agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible en esta hoja de ruta el ministerio de salud pública por quien hablamos hoy presentó los avances en salud identificó los verdaderos desafíos de futuro haciendo énfasis en las líneas definidas por nuestro consejo nacional honorario coordinador de políticas destinadas a combatir el sobrepeso y la obesidad principalísima pandemia que aqueja al mundo y particularmente a algunos países como el nuestro relacionando vigilancia de los problemas nutricionales a nivel nacional con un enfoque de doble carga implementación de directrices de guías alimentarias como marco de referencia para las políticas alimentarias del país promoción de la lactancia materna y promoción de buenas prácticas de alimentación a la infancia la propuesta de políticas que protejan a los niños de la influencia en la publicidad de alimentos y bebidas continuar avanzando en la generación de los entornos educativos saludables con la aplicación de la ley de 19.140 la eliminación progresiva de grasas trans y fiscalización efectiva de rotulado frontal de los alimentos entre otras tantas tareas que tienen como cometido nuestro ministerio y otros organismos en Uruguay al igual que otros países la malnutrición afecta a las personas durante todo el curso de vida sus efectos pueden prolongarse durante generaciones y se adopta múltiples formas la desnutrición insuficiencia ponderal retraso de crecimiento y emaciación carencia de micronutrientes sobrepeso de obesidad y enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta el 27% de los niños de entre 6 y 24 meses presenta anemia este porcentaje aumenta un 33% en niveles socioeconómicos más bajos mientras que por otra parte en mujeres embarazadas la prevalencia de anemia después de las 20 semanas es de 15 y medio por ciento otra de las formas que se expresan las malnutriciones es el retraso de crecimiento que afecta al 7% de los niños menores de 5 años y se menciona anemia en mujeres embarazadas después de las 20 semanas lo cual es importante en nuestro país recuerdo haber tenido hace pocas semanas un encuentro con el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca con el Instituto Nacional de la Carne y demás donde un estudio de prestigiosos pediatras de nuestro país demostraba la importancia de la alimentación con carnes rojas en estos grupos poblacionales para mejorar justamente esas falencias en hogares con niños menores de 5 años en 2018 se observó que casi la mitad presentaban inseguridad alimentaria el 27% leve y unos porcentajes menores moderadas o severas la pobreza está directamente vinculada a inseguridad alimentaria general más específicamente en acceso a familias de alimentos sanos y nutritivos la pandemia COVID-19 pudo haber agravado algunos de estos aspectos el sobrepeso y la obesidad así como enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación han aumentado actualmente el 12% de los niños menores de 5 años presenta sobrepeso o obesidad y casi un tercio está en riesgo de sobrepeso en escolares según la última encuesta en nuestro país el sobrepeso y la obesidad ascendía a un 39% cuando en adultos hay una cifra espeluznante del 65% casi 2 de cada 3 adultos tienen cifras sobrepeso u obesidad la alimentación poco saludable ha sido identificada como uno de los principales factores de riesgos conductuales para enfermedades crónicas no transmisibles que son la principal causa de enfermedad discapacidad y muerte en el mundo en los últimos años ha habido mejoras en el ingreso a las familias ha sido un elemento clave para reducir los problemas de malnutrición por déficit pero por otra parte hay repercusiones en el sistema alimentario global porque a veces estos cambios de pautas en los consumos conducen al menoscabo de la alimentación tradicional y autóctona y se adoptan patrones de consumo ricos en azúcares gracias sodio y bajos en nutrientes esenciales como hierro ácido fólico zinc fibras vinculadas a la presencia cada vez mayor lamentablemente de alimentos altamente procesados en nuestras dietas el sistema alimentario actual permite que los productos ultraprocesados sean más asequibles y estén disponibles en muchos puntos de venta además de utilizar técnicas agresivas de publicidad sobre todo dirigidas a niños y a los más vulnerables la evidencia indica que este consumo de ultraprocesado está asociado con aumento de riesgo de sobrespecio de obesidad diabetes tipo 2 depresión morbilidad mortalidad por enfermedades cardiovasculares cerebrovasculares y el consumo durante el embarazo de los dos primeros años de vida podría estar asociado inclusive con retraso de crecimiento tenemos menor actividad física cambios en la modalidad de trabajo cambios en la movilidad urbana modificaciones en las actividades que realizamos en el hogar en definitiva se aumenta el tiempo de sedentarismo y todo eso contribuye a un empeoramiento en la calidad de las personas por lo tanto para ir finalizando la malnutrición tiene un denominador común importante los sistemas alimentarios que no proporcionan a todas las personas un patrón de alimentación saludable seguro asequible y sostenible por lo tanto su transformación es una necesidad urgente de la misma manera los entornos alimentarios son factores esenciales de los sistemas alimentarios y englomas a los ambientes oportunidades condiciones físicas económicas políticas y socioculturales que generan sugerencias cotidianas y determinan las preferencias y elecciones alimentarias de las personas así como su estado nutricional lamentablemente los entornos alimentarios de muchas partes del mundo hoy en día se consideran no saludables ya que promueven patrones y prácticas alimentarias no saludables de los consumidores el MSP tiene el compromiso garantizar una vida sana promover el bienestar para toda la población y contribuir con el logro de otros objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la salud y con la nutrición por algo se está trabajando en profundizar las acciones de promoción de la salud para prevención de peso y obesidad mensaje final que es para nosotros mismos que como consumidores debemos ser verdaderos agentes de cambio cuando elegimos alimentos naturales producidos localmente cuando elegimos alimentos naturales que además de ser producidos localmente se producen de forma sostenible cuando impulsamos la demanda general de alimentos saludables y cuando reducimos el desperdicio alimentario al que también hizo referencia el señor ministro estamos cuidando no solo nuestra salud sino también la del propio y la de todos los sistemas alimentarios muchísimas gracias y quedamos por supuesto a vuestras órdenes para continuar en estos trabajos muchas gracias Miguel muy inspirador este último comentario porque así es el desarrollo lo construimos entre todos quisiera quisiera darle la palabra ahora al director del Instituto Nacional de Alimentación del Mides Coronel Ignacio Elguer buenos días muchas gracias por organizar este evento a todas las autoridades de FAO a usted en particular y bueno y al resto de los disertantes como el doctor Arqueta y el ingeniero Matos el ingeniero Matos en particular que fue Ignacio no te escuchamos bien no sé si sería posible invitar la cámara para ver si hay mejor audición articular Ignacio no sé si los demás lo escuchan bien mis colegas de FAO que están ahí o es no no se escucha perfecto entonces Ignacio podemos probar a conectar si no pasaríamos al otro interviniente y volveríamos a Ignacio cuando se resuelva con el problema de conexión Ignacio ¿me escuchan ahora? ahora es perfecto adelante bueno muchas gracias en el día de hoy bueno primero que nada el saludo a usted y a todas los funcionarios de FAO en el Uruguay y en el mundo que se organizan este tipo de eventos también mi principal saludo al doctor Arqueta y al ingeniero Matos que fue un articulador en las políticas de este instituto particularmente en el apoyo desde INAC para poder cumplir con muchos de nuestros objetivos en el año tanto 2020 como en el año 2021 el día mundial de la alimentación es un día de reflexión para nosotros de los logros así como de los enormes desafíos que tenemos por delante desde el instituto partiendo de nuestra misión de proteger y promover el ejercicio del derecho humano a la alimentación adecuada la seguridad y la soberanía alimentaria de todos los habitantes del territorio nacional con especial énfasis en la población social y biológicamente vulnerable estamos trabajando para abordar la actual situación de riesgo alimentario que padece mucho de nuestros de nuestros conciudadanos pero también incorporando la perspectiva la perspectiva de esa estabilidad ambiental nosotros necesitamos impulsar medidas que promuevan y favorezcan el acceso a alimentos sanos y nutritivos la inseguridad alimentaria no es un problema nuevo en el país si bien las consecuencias de la pandemia del coronavirus han requerido de enormes esfuerzos para abordar esta situación desde el gobierno se han implementado diversas medidas y a su vez se ha dado una enorme respuesta de la sociedad en su conjunto desde nuestra institución se han priorizado medidas para facilitar el acceso a alimentos de calidad en muy diverso público en ese marco podemos destacar que se triplicó la población asistida a través del sistema nacional de comedores actualmente se atienden a 20.000 personas por día a través de 55 servicios en todo el territorio nacional 54 en el interior y 4 en Montevideo la próxima semana estaremos inaugurando un nuevo servicio en la ciudad de Salto departamento de Salto que actualmente venimos apoyando a través de mil comidas diarias elaboradas en el ejército nacional y distribuidas a través de la intendencia municipal un trabajo conjunto a través del seco departamental se aumentó el apoyo a todos los programas del ministerio refugio pronada y sin mujeres donde pasamos de 35.000 prestaciones mensuales a 108.000 prestaciones estamos apoyando la alimentación de 600 mujeres y sus hijos que se encuentran en los hogares del ministerio se mejoró la composición de las canastas de emergencia que antes se brindaban mil canastas al mes de 7 kilos y actualmente se están entregando 30.000 canastas de 14 kilos se gestionaron donaciones de alimentos que fueron destinadas a los gobiernos departamentales del interior del país estamos gestionando en todo el interior una cuantiosa donación del instituto nacional de carnes y la hemos destinado para elaboración de comidas así como una donación que se hizo a través de forestales entre otras es parte de nuestro trabajo propiciar el acceso a alimentos frescos y de producción nacional en poblaciones vulnerables para ello hemos venido realizando compras directas a la producción familiar y a pescadores artesanales en todos los departamentos del norte del país brindamos estos alimentos adquiridos a productores familiares son más de 115 los servicios que reciben este tipo de alimentos también se cubren los servicios del departamento de Carinores que es perimetral con Montevideo y estamos comprando pescado de río en el departamento de Flores para cubrir tres departamentos Durazno el comedor de June en Paysandú y Trinidad y Mael Cortines en Flores mismo otra línea de acción priorizada este año tiene que ver con la regularación de frutas y verduras imperfectas o diferentes creemos que no podemos darnos el lujo de desperdiciar alimentos nutritivos solo porque tienen un defecto en su forma tamaño o que no reúnen el estándar de calidad al que estamos acostumbrados en Uruguay se estima que cada año se descartan más de 125 millones de kilos de frutas y verduras esto equivale a 7.000 camiones de 18 toneladas de 18 toneladas cada uno por año que se desperdician debemos parar con este desperdicio no solo por razones éticas en un país productor de alimentos con gente que lo está pasando mal sino también por razones ambientales a lo largo de todo el año hemos adquirido frutas y verduras recuperadas a través de la organización RedAid iniciamos con 40 toneladas mensuales y actualmente estamos distribuyendo 60 toneladas que son destinadas a ollas populares y merenderos de la capital si bien la asistencia alimentaria es necesaria y nos lleva a un gran esfuerzo el instituto también desarrolla otras líneas de trabajo vinculadas a la educación en alimentación y nutrición y también en la investigación en este marco a través de nuestros equipos de nutricionistas en territorio se acompaña y se orienta a diversos públicos especialmente manipuladores de alimentos y equipos de los centros CAIF de primera infancia para esta tarea hemos podido aumentar la cantidad de nutricionistas residentes en el interior ya que al ingreso de esta administración se contaba con 4 nutricionistas para todo el interior del país y hoy contamos con 17 esto nos ha permitido acompañar y orientar y apoyar la tarea que realizan desde 458 centros CAIF de todo el territorio así como los otros servicios vinculados a INDA que actualmente son casi 1200 instituciones y organizaciones INDA trabaja en conjunto con los gobiernos departamentales y así ha logrado valiosas sinergias si bien aún tenemos desafíos por abordar de manera de brindar una mejor atención alimentaria y en condiciones dignas podemos apoyar las decisiones en materia estamos renovando un convenio con la Universidad de la República donde brindamos recursos para la investigación en temas priorizados nos falta mucho camino por transitar y estamos en ese camino de compromiso y fortalecimiento de las funciones del instituto como un brazo ejecutor de las políticas alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social por supuesto muchas gracias y desde ya estamos a las órdenes y el saludo a todas las autoridades muchas gracias muchas gracias Ignacio a continuación le voy a dar la palabra a la última persona que interviene en el panel la gerente de planificación ambiental del Ministerio del Medio Ambiente la señora Marisol Mayo adelante Marisol buenos días a todos y a todas en primer lugar quería agradecer por la invitación de la FAO al Ministerio de Ambiente para participar en este evento y pedir las disculpas del caso porque no fue posible que estuviera presente el Ministro por razones de agente en segundo término resaltamos la importancia de trabajar sobre el eje que posiciona el mensaje de este año nuestras acciones son nuestro futuro porque justamente a través de las acciones de todos los actores de la sociedad que vamos a lograr los cambios que se necesitan para llegar al desarrollo sostenible en materia del sistema agroalimentario es necesario justamente trabajar en varios ejes a la vez tanto en la forma en que producimos para lograr disminuir el impacto y la presión en los recursos naturales de los sistemas productivos evitando la degradación del suelo de las aguas y logrando la protección de la biodiversidad todos estos elementos que a su vez son el sustento clave para permitir la producción de alimentos pero también es esencial que nosotros como consumidores podamos cambiar nuestra forma de cómo actuamos a la hora de consumir y que esto genere también una disminución de la presión de los recursos en este sentido queríamos resaltar que en los últimos días de la semana pasada nuestro ministerio ha puesto en consulta pública el primer plan nacional de residuos que fue presentado con metas muy desafiantes pero que estamos convencidos que si logramos trabajar todos los actores en conjunto va a ser posible alcanzar con una visión estratégica a largo plazo el plan posiciona justamente la economía circular como eje transformador de los procesos de producción y consumo en todo el país impactando tanto en la minimización de la generación de residuos como apostando al aprovechamiento de los residuos a través de capacidades locales que sean técnicamente sólidas y económicamente sostenibles en un marco donde las responsabilidades estén definidas y se contribuye además a la generación de empleos formales y de calidad pero también el plan apuesta fuertemente a un alto compromiso de todos los actores de la sociedad incorporando un cambio cultural que traduzca en una mejora de la calidad de vida y en un ambiente sano para todos y en particular resaltamos que justamente este plan que es el primer plan que tiene el país posiciona con mucha fuerza el abordaje del tema de pérdida y desperdicio de alimentos generando nuevos desafíos para nuestro país y sobre todo nuevos desafíos para articular y trabajar en conjunto todos los actores tiene objetivos muy concretos que apuntan a hacer un abordaje desde el sistema agroalimentario con abordajes en el sector productivo en la cadena de distribución y ventas y el consumo y potenciando además todas las iniciativas que ya funcionan en el país apostar a esta transformación de los sistemas agroalimentarios es un tema clave a nivel nacional tanto para mejorar la calidad del ambiente y por ende la calidad de vida de todos y como recién en la apertura decía el ministro Matos es clave trabajar articulados potenciando acciones tanto en el ámbito público como entre el ámbito público y el ámbito privado muchísimas gracias muchísimas gracias Marisol bueno pues yo creo que hemos completado el panel excelente panel del día de hoy por el día mundial de la alimentación yo quisiera cerrar con tres comentarios finales el primero resaltar la importancia de esta discusión estamos hablando de la producción estamos hablando del consumo y las actitudes de los consumidores y la sostenibilidad del esfuerzo me parece que es maravilloso poder ver como el Uruguay está podiendo tener un diálogo también interministerial sobre estos temas y creo que es una excelente discusión que tenemos que seguir obviamente ya soy muy consciente que la FAO está acompañando ese proceso y seguramente otras agencias de la ONU también estarán acompañando en la medida en que sea necesario la segunda es un recuerdo de que lamentablemente la pandemia a pesar de que el Uruguay haya hecho grandísimos avances en la materia y en particular en la vacunación que hemos reconocido desde las Naciones Unidas como una buena práctica una muy buena práctica todavía no ha terminado la pandemia tenemos que ser muy conscientes y todavía tenemos situaciones muy delicadas de grupos vulnerables y seguiremos insistiendo obviamente como lo hace el gobierno en no dejar a nadie atrás y estar cuidando digamos de estas situaciones que conforme mejore el empleo y la situación económica se van a ir mejorando pero que lamentablemente no han desaparecido y que tenemos que tener muy presentes en un día como el de hoy en tercer lugar decir que por el formato de la reunión no hemos podido dar cumplida cuenta de todos los comentarios pero los anotamos y los tomamos muy en cuenta para esfuerzos futuros y sin más agradecer al ministro su presencia al Mides al Ministerio de Salud al Ministerio de Medio Ambiente y a las autoridades que lo representan por su contribución y sus ideas en el día de hoy e invitarles a que sigamos profundizando en esa conversación y por supuesto a todos los oyentes a los que han comentado y a los que no que nos han acompañado que sigan siendo socios en esta discusión de la Agenda 2030 y de los sistemas alimentarios que es una discusión para todos y para todas muchísimas gracias Nuestras acciones son nuestro futuro del Ministerio de Salud Gracias Gracias. 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 Gracias.